A esta invitación que hizo la Casa Máxima de Estudios de la Universidad Autónoma de Chihuahua De risa A romper un récord tan importante que era para la comunidad chihuahuense Para romper estigmatismas y para sobre todo posicionar El buen labor académico y buen labor profesional que tiene nuestra universidad a nivel internacional Romper un récord Guinness con la mayor carne asada del mundo Más de dos mil cuatrocientos participantes con ochocientos asadores Iban a romper el récord que ahorita lo tiene Sonora El récord este, el récord, el Guinness récord Hicieron caravana con sombrero ajeno, hicieron una invitación Cada asador era incluido para, cada grupo iba a estar integrado por tres personas Y le iban a entregar un asador, kilo de carne para que asaras, ahí los instrumentos ¡Un kilo! Por mil ochocientos Deja tú, y aparte, deja tú, y aparte iban a estar integrados por tres personas Pero, la verdad, no llegaron ni a los ochocientos asadores que se necesitaban A los ochocientos equipos, no llegaron ni a cuatrocientos No llegaron ni a cuatrocientos Aparte, mal organizado, mal representado ¿No hubo asistencia? No, en lo absoluto ¿Por qué no hubo promoción? Mira, de los únicos y contados medios de comunicación, nuevamente Porque sí lo presumieron varios tiempos Varios tiempos, el tiempo y diferentes medios Si quieres, échate la lectura, mi querida Échale ¿Qué dice ahí en la nota? Fracasa rotundamente récord Guinness de la carne asada en Chihuahua Voy a cargar, regreso Ah, pásaselo, ahí te lo carga Ah, por Samuel Sinaloa, nada más y nada menos Le estamos haciendo promoción Desde temprano, échale Yo no venía preparado, pero Ahí dice, mira, desde temprano ahora, este sábado En el Campus 2 de la Watch Llegó ya a cabo el evento Lo que se pretendía romper un récord Guinness Por la carne asada más grande del mundo ¿Qué? Cometido Cometido que no pudo llevarse a cabo No, o sea, sí se llevó a cabo No, 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 pues el romper el récord Guinness El evento organizado por la Universidad Autónoma de Chihuahua Pretendía arrebatar el título de campeón Con este récord al estado de Sonora No obstante, la pésima organización repercutió en la cancelación temprana A poco de la celebración sin que cumpliera el cometido Y ante la inconformidad de los asistentes Con una aportación de mil ochocientos pesos por equipo de tres personas Se ofreció a los participantes un kit o paquete Que consistía en un kilo de carne asada Es que salchichas para asar Tres mandiles, un asador oficial Para recibir, me acordé Ajá Ahorita te platico Para recibir su paquete Los asistentes debían llegar a más tardar A las trece horas Tiempo en el que presuntamente se registraría la asistencia oficial Y comenzaría el evento Mira, este era el boletín Mira, esta era la difusión especial Dice, ¿qué te incluye el kit? ¿Cómo promocionan ellos, eh? Me imagino que por mil ochocientos Se las ahorita lo quedaba Y ahí vienen algunos de los patrocinadores Que ese era el flyer oficial Donde hay un... Y decía que el récord Cómo lo invitaba a la gente Para que participara Dele para abajo Para seguir leyendo la nota Mi querido Sammy Por lo menos era Tibón Mínimo Por mil ochocientos lanas Mira, ahí dice lo importante Cómo se desarrolló a cabo Dice, no obstante Los participantes tuvieron que esperar Hasta las cinco y media de la tarde O sea, los citaron desde temprano Desde las nueve Pero hasta las cinco y media No, la carne asada es desde mediodía Sí, hasta que se llevó a cabo La participación de la carne Ellos sin mencionar Que los asadores oficiales No contaban con el Con el número total De ochocientos participantes O sea, no había ochocientos asadores ¿No había corum? No, pues no Ni en el congreso, cabrón Mínimo que se iba a registrar Para romper el récord Además El lugar no contaba Con los espacios Para el lavado de manos O sea, lo necesario ¿No? Para el tema de la asepsia Y esto les impidía A los precios Ingresar con agua O sea, no te dejaban ingresar Con ni un tomate, cabrón Para llevar a cabo Tu carne asada ¿Y agua? Nada Nada, ahí lo dice Ni siquiera para lavarte Y lavar los utensilios Las horas transcurrieron Bajo los Intensos rayos del sol Y con una temperatura Encima de los treinta grados Sin que se avisara Siquiera la presencia De algún líder O representante del evento O sea No llegó O sea, te convoca la watch Y nadie les dio la cara A los participantes Ni a la organización Ni los Y lamentablemente aparte Todos los que estuvieron Coadyuvando con este evento Eran estudiantes Que los hicieron ir a fuerzas Y supuestamente Les iban a liberar Su servicio social Fíjate nomás Sí, o sea ¿Quiénes embarcaron? Un desvío del programa A la misma comunidad Estudiantil Y luego mira Sus horas sociales No son para ese tipo ¿Qué dice ahí? No, no ¿Qué dice ahí? Mira, ahí dice Dice que se iba a entregar El lazador a las nueve De nueve a doce Y hasta las cinco de la tarde Entregaron todo No, no, pues ya ¿Y sabes por qué tardaron tanto? Para ver si llegaba Y llegaba gente Pues ya no iba a llegar La gente que ya no te llega A las diez de la mañana Ya no te llegó A menos que el evento Fuera a terminar A las cinco de la mañana Ah, sí, no Y decían No, porque como Que se lavaron las manos Decían Pues como el récord Es durante todo el día Pues a lo mejor Iba a llevar más gente Pero ni así Ni con toda la movilización De la comunidad estudiantil Rompieron De lograron romper ese récord Mientras al fondo La música en vivo Que había también anunciado Fue cancelada Abruptamente O sea que de toda La cartelea musical Nomás un solo grupo Tocó Y los que se pagaron En sus mil ochocientos ¿Qué? Pues a la chingada Pues eso A la chingada O sea Un vil robo En despoblado Mira Llegadas casi las seis de la tarde Es decir Casi cinco horas Bajo las inclemencias del tiempo Llegó por fin El ansiado momento En que se repartiría la carne La cual además De tarde Fue entregada Desde una camioneta De auto Tokio La empresa líder En el estado de Chihuahua Otro de los patrocinadores ¿Por qué salía? Sí, sí, pues claro Los asistentes Debieron guardar Aún casi Media hora más En espera A que se hiciera La entrega Del paquete De salchichas Para azar Cosa que jamás O sea No mal La dieron El kilo No, no No mal La solieron O se las pasaron Así para que la solieran Ya ni le sigas Fernando Es que la No debe prestarse A ese tipo Bueno Incumpieron en todo eso Es un evento Empresarial Comercial Disfrazado de social Y que fue totalmente Un fracaso Por mala organización Lo que también denota Que los organizadores No tienen ni idea O sea Los mandiles Del sentido de administración De una empresa Mucho menos De un evento Aquí mi pregunta ¿Por qué mejor no organizan Eventos académicos? Por eso ¿Los mandiles no eran Para hacer carne, Sam? O sea ¿Se quemaban? No, 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 nada A ver, ya Entonces No manches Si quieres ya Ciérrale y ábrele Nomás Aquí mi pregunta principal Una bolsita Dele al sur Aquí el tema principal es Universidad A tomo de Chihuahua La casa Máxima De estudios Entonces ¿Cuál es la finalidad De la Watch? No, no, no Puedes usarle La universidad Para eso O sea ¿Por qué exponen A la institución académica Principal del estado A este tipo de De eventos? Uno no es ¿Qué necesidad? La universidad No es para que la utilices Para organizar Una carne asada Y no sé Qué tanta payasada Utiliza Algo festivo Utiliza No una institución Una distorsión total En primer lugar El verdadero Claro Y fundamental sentido De la universidad Académica Como es la universidad Yo creo que ahí se debe De investigar Y en segundo lugar Porque se usó Claro Como un escaparate comercial Disfrazado de social Comercial Reglamento interno Para liberar Horas del servicio social Que dice Ah sí Participan Pero Luis Rivera Campos Andará en Europa Me imagino No, no Pues con esto Lo justificas Absolutamente todo A mí lo que me genera Más ruido es Qué pinche necesidad Tiene la WASH De participar En esas actividades Cuando su filosofía Y sus principios Son académicos Que ya estamos En los últimos lugares Nacionales Pero pregúntame Si tiene investigación Pregúntame si tiene investigación No, no, no Oye Acabas de decir algo Que investiguen ese Está por encima Del lugar 28 En el récord A nivel nacional La universidad Ahorita Y querer destacar Como en primer lugar Quien es en carne asada De carne asada Pues que Cualquier contradicción De una institución académica Ahora Realmente es algo De preocupación